¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eso que borde el tío, eh! ¡Que borde! ¡Yo lo dirás tú! Ay, que nefresquito viene por ahí A que lo hagas de otra manera, joder, tío Ese más humilde, ¿no? Ah, sí, pues ¿Hay profundidad, Javi? Ok Venga, family Tomoconcito Tomoconcito Venga, Miquel Eso ya se ponía en posición de tomocon y la hostia, Miquel He, 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 he He, 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 he ¡Mear! ¿Qué va a hacer? ¡Mear! ¿La conera, Miquel? Vale, 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 que verán. ¡Sí! ¡Es que tengo el gen agarrapata! ¡Aquí no hay granja de cerdos, eh! ¡Javi! Aquí no hay granja de cerdos, eh! No hay granja de cerdos. No hay granja de cerdos. No hay granja de cerdos. ¡No hay granja de cerdos! Y están los de por arriba. El tío sobra. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Yalurás! No hay granja de cerdos, pero no te pierdas la peña. Yo también, sí. Pero que no pierdas la peña casi. Que no hay granja de cerdos, ya. Que no hay granja de cerdos. Que no hay granja de cerdos. Lo que tú no harías es agarrarte con el dedo a la anilla, ¿eh? Poner un mosquetón, tío. Eso es. Esto no, esto no es granito. Está de mala hostia por lo que ha comentado aquel tío. Por el borde aquel. El gordin flongo, el borde aquel. Que ésta le ha comentado que eso, que hay varios rappeles. Ibai, eso lo dirás tú. Nada, nada, déjalo, ya iremos al helicóptero de rescate. Nada, ha sido la forma de decirlo, tío. Como decía, ah, no, pues yo siempre, yo siempre, yo solamente hago un rappel. Lo puede comentar así, pero eso lo dirás tú. Esto chulo. Y este, este a chulo nadie le va a ganar. A Javi a chulo. La independiza, sí. Tienes un mosquetón. ¿Tienes un mosquetón? Toma. Ok. Ok. Voy a poner un mosquetón aquí para que hacernos el descubre tuyo mejor. Dime. Si. 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 Se. Si. Por. Si. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si alguien tira yo recojo de la que estoy recogiendo este lado, de arriba para abajo. Gracias. 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 Gracias.